Y eso fue los Beastie Boys con esta rora tan divertida que nos tenía en el piso muerto de risa, ¿verdad, Lipa Marina? Así es, no pude evitar quedarme dormido. Perdón, hasta la quijada me dolía, ¿no? Sí, yo tengo calambre en la cara. Exactamente. ¿Siempre? No, no siempre. A ver, Barba Roja, tú de defensa. Tú, Barba Negra, de delantero. No, Garfio, tú de portero, no. Acuérdate de lo que pasó la última vez. Deportes. Y deportes. ¿Quién está deportes? Tú traes deportes. Los deportes los traigo yo, el super mega navegante que está tan preparado, no son los deportes que no tengo ni pinche idea de él que voy a hablar. Este programa siempre ha sido de improvisación, amigos. Sí, sí. Date grasa. Lo que estamos discutiendo aquí con Lipa Marina y yo es el... Ah, o sea, nos... O sea, sí, nos abrieron, güey. Ok, los dejamos, güey. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Lo que comentaba Lipa Marina, y me lo hizo a mí y después ya los demás en esta mesa. O sea, los demás. Los demás. Pichardidos. O sea, nosotros dos. Celosas. Sí, sí, sí. Y el pueblo. Hay que hacer una mesa redonda. Sí, no, la redonda es que se siente como lo que vamos a hablar, ¿no? Que Slim, este... Con poderos derechos de transmisión de las Olimpiadas y las Olimpiadas de invierno. Con sus tres centavos, obviamente. Con sus tres centavos. Y nuestro poderoso Slim, como dijo, me voy a chingar a mis dos reinas celosas, que son Teo Azteca y Televisa. ¿Y por qué no decidió comprarse las Olimpiadas para que Teo Azteca y Televisa se digan, no seas cabrón. No, 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 es un pedazo, chache. No, no, es un pedazo, güey. Qué sencillo eso, ¿no? Me voy a comprar las Olimpiadas. La derecha de transmisión de las Olimpiadas. Sí, sí, sí. No, bueno, le falta poquito para comprarse las Olimpiadas. Y aguas putos, ¿por qué voy por el Mundial? No más. Hay no más. Y si va por el Mundial. Y es más, y es más. No va por el Mundial porque la selección va para pura madre, güey. Va por el Mundial de Sub-17. ¿Sí creen que resulte mejor que no la tenga ninguna de las dos grandes? Güey, pero van a comprarlo. Seguro van a decirle, no seas cabrón, no van a lana. ¿Tú crees que van a dejarlo de transmitir las Olimpiadas? Bueno, pero ahorita que compren los derechos de... Compran los derechos de las Olimpiadas de invierno y las van a pasar a través del Canal 22. La verdad yo creo que es algo bastante bueno porque ya tenemos varios años de no ver Olimpiadas. Olimpiadas de invierno. Pero así salen. Y eran bastante buenas. O lo menos resumen, ¿no? Había resumen. Había resumen, pero ya no las pasaban completas. Había resumen y de repente ya algunas pruebas. Las de velocidad, fue un partido de hockey, slalom, esquí, capo traviesa. En México tenemos... Tenemos un deportista, el Quaz, que era de Boxlet. Y ahorita, güey. Los repartidores de las tienditas, ¿no? Los que llevan el bloque de hielo. Así es. Entonces, en resumen, si queremos volver a ver a algún equipo jamaiquino... Tienes que volver a ver la película, güey. Te veo toda la película. Sí, este... Jamaica Bajo Cero. Jamaica Bajo Cero. Con el que descanse el paso John Candy. John Candy, claro. Oye, llegaron películas. Y buenas películas de John Candy, algunas. Pero a pesar de que son deportes medio desconocidos, aquí siempre es entretenido ver una competencia. Oye, a mí me encantaba el Boxlet y el... ¿Cómo se llama el de varios? El Boxlet es de uno. No, el Boxlet es de varios. El Skull es el de uno. El Skull es el que vas acostado, güey. Ajá, ese uno, nada más. Y el Boxlet es de dos hasta cuatro. Es Esqueletón. Es Esqueletón. ¿Patinaje de velocidad es en estas Olimpiadas? Es en estas. No, en estas, sí. Patinaje de velocidad. Está muy bueno, sí me gusta. Y también de relevos, también hay. Hay uno que les voy a confesar que no sé qué. Es como un... Ya sé cuál va de esos libros. Como un yo-yo enorme que... Que avienta por el... Y que otros van barriendo el pie del hielo. Es como jugar a la lluela, así. Oye, no, no, no. La lluela de invierno. La lluela de invierno con escobas. Oye, pero los que tienen la escobita son unos súper mega cracks, güey. Ah, se llama... Son piedras. Porrino, José. ¿Es el deporte nacional de Canadá, güey? No, de hecho ya, 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 ya. Dicho espárrago nos comentó que es hockey y esta madre selva. De hecho, no nos había dicho que era el... El cross... Ah, aparte del... O sea, cross country es en verano, güey. Pero el hockey y esta chingadera es como lo más así... Su deporte nacional, güey. Se excitan ahí los canchis canadenses. Es el regalo de los días. Y que de hecho me estaban comentando... Me estaban comentando que en el hockey, cuando hay pelea... Que ya hasta tienen una canción, güey. Cuando se pelean, güey, ponen esa canción, güey. En el estadio, güey. Es muy bueno el hockey, ¿no? Lo malo es que no está muy bien difundido. Más bien aquí no hay... Pues es que aquí donde hay hockey, güey. Sí. O sea, en aquí en el... Tenemos selecciones de hockey, güey. Sobre ruedas sí hay, pero... Ah, no. Hockey sobre pisos sí hay. Pero hockey sobre hielo hay... Solo dos lugares aquí en el DF donde se puede practicar. Bien, pero atención, güey. Y aún así hay selección. Pero sí hay selección de hockey sobre hielo. Sí, selección mexicana sobre hielo. Oye, pero de hecho el hockey sí es un deporte bastante... Bastante vistoso, bastante bueno. Es un deporte muy veloz. Aunque nunca logras ver el hockey. Es un deporte... El puck, güey. El hockey sí lo ves, güey. Sí, el puck. Bueno, es que no lo ves porque no encuentras el pinche hockey. ¡Poque! ¡Poque! No sé nada, o sea, cuando fui a Canadá... Fui a un partido de... Hockey. De hockey. De hockey. De ice hockey. Porque también hay ahí este field hockey. Bueno. Ice hockey. Que eran los Canucks contra... Ay, creo que era la anfitrida de Flyers. Una pendejada así, güey. No sé siquiera. Y los Canucks ganaron, güey. Es el equipo de Vancouver. Es que bueno que ganaron, güey. Porque la última vez que creo que perdieron la final... No sé... Por no sé qué partido, güey. Que hubo hasta violencia. Para que nada haya violencia, güey. Y hubo... Sí, no, no, no. Bueno, ¿y qué fue su violencia, güey? ¿Aventaron una lata, güey? No, no, sí, sí. Quemaron coches y todo el pedo. ¿Su violencia? ¿Aventaron una lata? No, no. Se hicieron groserías, güey. No, no, no. Se pusieron locos. Quemaron cosas y rojo. No, bueno. Vanalizaron, imagínate. Entre tanto, mexicano y vitamina y ella, pues ya aprendieron algo, güey. Claro. Siempre va a ponerle gente. Sí, de verdad, exactamente. El desmadre. Entonces, bueno, me acuerdo que cuando estabas ahí... Y más frío no podía hacer el público, güey. No cantaban. No echaban porras. Y cuando se pelearon, ¿se pelearon en el partido en el que presidenciaste se pelearon? No, no pelea, güey. ¿No? No. Entonces no escuchas esa canción que te digo. No, no. No aplaudían. De pronto aplaudían. Y de repente, yo creo que... ¿Organizaste tú la ola, amigo? No, no. Digo, algo tienen que aprender, güey. De hecho, era increíble porque yo creo que... Te volviste frío como ellos. Yo creo, yo creo. De repente van a escuchar a un güey de... Go, no sé qué ch... O sea, un pinche... Suleimani, go, no sé qué. Yo creo que el pinche monito que estaba jugando hockey... Escuchaba que le estaban gritando. ¿Y tú no gritaste nada? No, no gritaba nada. No sé, los jugadores, güey. O sea, ni siquiera así de una doble con jamón. O sea, nada, güey. Ni a los vendedores, güey. No hay vendedores, güey. Tampoco hay vendedores, güey. Lo que yo vi, lo comprabas. Lo comprabas en el establecimiento, güey. Ahí está el conflicto, güey. O sea, no hay un pinche cartero. Cartero, cartero, cartero. No, hay cartero, güey. Ahí está el conflicto, güey. Está el conflicto, güey. No se pueden empedar viendo el partido, güey. ¿Pues cómo? No, bueno, sí, pero... Sí, sí, sí. Pero no. ¿No hay uno que venda así los charrones esos estorregles de un puerito en el estadio? Los vasitos clásicos de pata. ¿Cómo no van a salir enojados? O sea, no hay ese sabor, güey. De la botana, así. No, no hay, güey. Es decir, las clásicas hamburgueses de Larvis que son espantosas. No hay. O las pizzas de Domino's que están frías y pides de jamón y te dan de puro queso, güey. Exactamente. O sea, una torta así, 50 pesos y una torta del tamaño de como un sándwich de limbo, así chiquito. Sí, un canapé, güey. Y ya para terminar, le damos un homenaje al equipo del Atlas que una vez más perdió una final, que no se puede hacer la producción, pero una vez más se estuvo haciendo un torneo y ya más de 70 años sin levantar una copa. ¿70? ¿Cuántos es mi queridísimo anciano? No, sí, como 70 y tantos años. Como 70 años. O sea, ¿cuántos fanáticos del Atlas? No, que 50 y tantos eran... Bueno, un chingo de años, ¿no? Como 70, güey. Mucho, güey. Como tres generaciones no han visto al Atlas. O sea, alguien de tu edad que le vaya al Atlas jamás ha visto nada de la... Y menos de la tuya. Bueno, tampoco la tuya, güey. Eres más grande que yo, güey. Tampoco, güey. Tampoco. Casi, pero no. 70 años, imagínate. Yo creo que esos güeyes no levantan ni la copa ni cuando van a las fiestas, güey. Esos güeyes son sobrios, güey, por... Chupar. Por obligación, güey, porque ya no levantan la copa ni para decir salud, güey. Ya buscan mejor el hockey, güey, para festejar. O sea, van a ser seguidores del hockey. Van a ser... Yo escuché por ahí, güey, que el Atlas va a ser su equipo, este... Nacional de Matatena, güey. Que porque ahí sí ganan, dicen, güey. Oye, que de hecho ya está a la venta el Atlas. Sí, de hecho. Ahí está a la venta, güey. Está a la venta. Antes, alante del Atlas le decían las margaritas. No recuerdo bien por qué era esto de las margaritas. Pero lo decían así, ¿no? Porque creo que en el club esto donde estaban, taram, le decían las margaritas. Una pendejada, sí. Sí, entonces el chisme era que el Putrillo y Rafita Márquez... No, no, de hecho no era un rumor, es cierto, güey. Lo iban a comprar. Lo iban a comprar. Entonces iban a... Entonces iban a... Claro. Iban a regresar a hacer las margaritas de nuevo, güey. Sí, sí, sí. Entiéndase. Sí, que de hecho ahorita, bueno, una... Este... Estaba escuchando que las tres condiciones que pusieron para cualquier comprador del Atlas, porque ya salió la convocatoria, las tres condiciones que pusieron es que conservan los colores, el rojo y negro, que se sigan llamando Atlas y que no salgan de Guadalajara. Esas son las tres condiciones que pusieron. Así es. Ya de ahí en fuera, cualquiera los puede comprar. Bajo esas tres condiciones. Perfecto. Gracias por el dato. En cualquier información, ya saben, reviven el Atlas. Tienen ahí como... ¿Cuánto? ¿Medio millón de dólares? O no sé cuántos. ¿500 millones de dólares? ¿Costará? No tengo ni idea. No. O sea, a lo mejor unos 15 dólares más impuestos. No sé. No. Digo, con 70 años... Sí, costó una lana. Sí, costó una lana. Que sea, no sé. Tantos millones de dólares. No sé. De dólares. Pero bueno. Y... En homenaje al Atlas. En homenaje al Atlas. No es nada personal. Nada personal. Que también creo que es una canción que también le queda a Cruz Azul. Es... Tropececo de nuevo con la misma piedra. Del famosísimo Julio Iglesias. Iglesias. ...